¿Qué ha hecho tu expareja, tu ex marido, vamos, pero no es con el ex marido, que tú dices, come on, don't do it. Es que de todo me ha hecho. Oh my God, me siento hasta mal decirlo. Mi gente chula, bienvenidos a un episodio más de Sin Broncas con la Bronca y la verdad que estoy, como siempre, muy contenta, emocionada, exaltada, excitada. Se puede decir excitada cuando uno está feliz, ¿no? ¡Ay, I'm so excited! Oye, porque tenemos una invitada muy especial, ella es Marilyn Odessa, ¿lo dije bien? Marilyn Odessa, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Soy tu fan, porque te sigo en Instagram y así, soy fan de tu mami, así es que estoy feliz de tenerte. Gracias, yo encantadísima por estar contigo, gracias por la invitación. Cuando me dijo mi manager que te mandan esto, ¡vamos! ¡Qué rico, gracias! No hesitation, vamos. Además, como que arriba las mujeres, ¿no? Así es. Sí, sí, como que ya es tiempo de unirnos y hacer cosas padres juntas. Esa mentada fusión que ahora está muy de moda, o la collaboration. Así, las collabs. Las collabs, yes. Hoy vamos a hablar de la peor venganza para que aquel hijo de la fregada que nos dejó, y como es podcast, podemos decir malas palabras. Yo lo dejé. Ah, o tú lo dejás. Ah, hello. ¿Nunca te han dejado? No. No me mientas. Qué perrucha me saliste. Eso me tienes que darle. Me tienes que darle a usted, porque yo sí he sido dejada. He aprendido a mi madre. He aprendido. Muy bien. Oye, pero si hay venganzas, cuando uno la dejan o uno deja, pues de repente te sale el psycho que te dice, no, ¿por qué me dejaste? O te sigue. El tóxico. El tóxico. ¿Qué has pasado que tú has dicho, damn, ¿por qué me metí con este güey? Ya no me deja en paz. Este tema creo que en los últimos dos años me ha quedado perfecta. ¿De veras? O sea, ¿tiene tanto? ¿Es el mismo o hay varios? Bueno, está mi ex marido y luego están los exes con que he estado tratando de platicar y luego me arrepiento y así como que siempre no y no. ¿Les haces ghosting? Sí. No, sí. ¿Tú eres de las que hacen ghosting? Pues es que no dejan en paz los tóxicos. Oye, yo siempre he dicho, ¿cómo hacer ghosting? O sea, levanta el teléfono y digo, ya no quiero nada contigo, bye. Ok, sí, pero por ejemplo, tenía uno que yo estaba así bien clavada con él y de repente hoy me amaba y mañana se le olvidó que existía. Entonces, cuando regresó, yo pensé, bueno, estoy bien enamorada, sí, oh my gosh, bye, regresa. Y luego ya después me aburrió y dije, bueno, me aburrió, ya no le contesté la llamada, ya. Y no sé, ¿qué es lo que ha pasado? Me buscó y me buscó. ¿A dónde? ¿Cómo? Cuéntame. Por teléfono, me llama, mensaje, texto, me manda con las amigas y yo así con qué no, 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 no. Muchas gracias. Y como que más se clava, ¿no es cierto? Más, exacto, porque están impuestos los hombres o bueno, también las mujeres, ¿verdad? Sí, ya estamos como medio tóxicas también nosotras ya. Impuestas a que agarremos lo que queremos cuando queremos, ¿sí? Sí, y no pasa siempre. Vamos a regresarnos un poquito a lo de tu ex marido, porque una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es otra cosa. Sí, exacto. O sea, los maridos es un rollo y luego los novios, pues. Pero creo que es más intenso el marido, ¿no? Porque estuviste casada, compartiste pedos, gedeondos, todo con él. Hijos, todo. ¿Tienes hijos con él? Sí, dos, dos. ¿Se puede saber la ruptura? ¿Tú quisiste dejarlo? ¿Te aburrió? ¿Qué pasó? Duré casi toda la vida con él. Pues yo desde los 13 años éramos niños y creo que crecimos juntos. Y no, no crecimos juntos, perdón. Crecimos apartes, ¿verdad? He trabajado con mi mamá. Yo estaba enfocada en mi carrera. Estaba viajando bastante. Y durante los años, pues, se nos fue... No diéndose el amor. El amor nunca se fue realmente, pero el cariño, el apoyo, la confianza. ¿El interés también? El interés también. Y más porque él era un poco controlador y celoso. Entonces, a mí como que yo quería llegar y... Oh, my God, feliz de estar con ellos y en mi casa y con mis hijos. Y el otro jetón. Y el otro, enojado, chingándome. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué te pusiste eso? ¿Por qué hablaste con ellos? Y vi una foto en tu Instagram. Me dice, te veía la pierna. Y qué difícil es ser mujer profesional. Olvídate del trabajo que haces tú, que también es un poco más difícil todavía. Pero una mujer profesional que trabaja, que sea lista, que viaja, que esto y que lo otro. Cuando tienes un marido celoso, ¿cómo? O sea, no se puede. No se puede. No se puede. Es tan difícil porque sí estoy aquí enfrente de la cámara platicando, bien contenta, sonriente, pero sabiendo que en el teléfono me están chingue y chingue, enojados. ¿Qué por qué esto? ¿Qué por el otro? Y eso fue pues algo muy pesado. Yo creo que en nuestro matrimonio, también él nunca pensó que lo iba a dejar. Lo le advertí muchas veces y finalmente me cansé. ¿Te tenía bien segura? ¿Cuánto duraron juntos? 16, casi 17 años. Me muero toda una vida, hija. Y es que te agarró pollita. Ya sé. Ya sé. Ahora estoy viviendo todo lo que no viví. Good for you. As you should. Yes. Como debe de ser, por favor. No, todavía no te cases. Hazme ese gran favor. No quiero yo decir, ve amigos que se van a casar. Y you're like, oh my God. No sabes lo que estás haciendo. Don't rub off the toxicity over here. No, no te creas. El amor es algo muy bonito, la verdad, pero ya. Yo pienso igual que tú, que el amor es muy bonito, pero también siento que uno tiene que vivir mucho antes de empaquetarte con alguien. Sí. Vuelvo y digo, siempre lo digo en el programa de radio y en donde sea, lo he dicho aquí en el podcast. Mi mamá siempre me aconsejó, disfruta tu vida, disfruta tu juventud, sé noviera para cuando te vayas a casar, que vas a tener hijos, no andes con el deseo de. No te quedaste con las ganas. Ahorita ya. I've been there, done, done. Next year. Es la verdad. I love it. Porque sí, fui muy noviera, hija, pero pues ahí así aprende uno también de los trancazos. Pues yo estoy al revés. Primero me casé, tuve hijos, todo. Pero qué rico. Mira, tus hijos van a estar grandes. Grandes, cuando tú todavía estás joven. Sí. Y vas a tener la oportunidad de darle vuelo a la hilacha. Pues mi hija ahorita ya va a cumplir 16 años. Imagínate, parece una hermana. Sí. Qué rico, qué emoción. ¿Qué ha hecho tu expareja, tu ex marido? Vamos, pero no es con el ex marido. Que tú dices, come on, don't do it. Es que de todo me ha hecho. Oh, my God. Me siento hasta mal decirlo. No, está bien. Saquemos de la garra a los imbéciles allá. Ay, Dios mío. Y no te valoró, entonces que pague las consecuencias. Exacto. Y yo creo que eso es lo más pesado, pues, en ningún momento en los últimos dos años hemos tenido como un momento de paz, porque todo ha sido así. O sea, ¿no acepta el tipo? No es que no acepta, lo acepta, pero lo acepta en la manera de que no me baja de... Sí. You know? Guay, ¿por qué estás trabajando? ¿Por qué no le aguantaste sus celos? Porque salgo, porque me voy de fiesta, porque disfruto mi vida. O sea, yo no... Tampoco ando de hombre en hombre. Claro. Pero sí disfruto, salgo. Me empedo, tomo con mis amigas. Si hay oportunidad de viajar, viajamos. Si hay fiesta o concierto con mi mamá, me voy. Y mis hijos, pues, siempre están conmigo, están bien cuidados. Y él, pues, no puede con... No puede con eso. No puede con eso. Yo creo que es justo lo que estamos hablando. La peor venganza es cuando you're free. Y cuando haces lo que te da la gana y lo que él no quería que hiciera. Exacto. Y ahora lo ve que lo estás haciendo sin que él pueda meter la cuchara. Exacto. Yo antes le decía a él, oye, ¿por qué no nos empedamos juntos? Estamos en la casa durante el cover, por ejemplo. Estamos todos en casa. Sí. Pura fiesta hacíamos. Sí. Entre nuestro grupito de amigos. Y él así, con la cara de enojado, amargado. No quería tomar, no quería... Se la pasa limpiando, no, no. Y la gente así, como que, oh, ¿qué le pasa? Qué flojera, ¿no? Qué hueva. Digo, pobre, porque ahorita de estar rascándose todo... Sí, ahorita ya se arrepiente. Sí. Y yo creo que por la primera vez en dos años, apenas ahorita está tratando como de ser más nice conmigo y hablar conmigo y eso. Y es que es la única forma. Porque por la... Yo que tú le decía, por la otra forma no te está funcionando. Exacto. O cambias, porque aparte ya lo vas a tener a él el resto de tu vida, es el papá de tus hijos. O sea, ¿cómo lo desapareces del mapa, hija? Sí, no, no tengo de otra. No tienes de otra. Y entonces, él no tiene de otra nada más que aceptarte como tú eres, pienso yo. Sí, yo creo que lo peor para él es que todo mundo le dice, oye, pues es que nunca vas a poder superar. Ya tuviste... Pues ya la tuviste. ¿Y ahora cómo la vas a hacer? Ya tuviste el día, probaste lo bueno, hijo. Y le dice a mi mamá, imagínate, le dijo en un cumpleaños a mi hija el año pasado, imagínate que tu nueva pareja sea fan de nosotras. Y el otro viene. Y yo estoy like, oh my God. Muy bien, Marichela. Oye, vamos a regresar. Quiero que me digas lo más gacho que te ha hecho una persona, por ejemplo, tu ex o algún novio, por adolorido. Porque él no acepta la pérdida de la relación después de esto. Mi gente, que es sin broncas con la bronca, el chisme está bueno. Oh my God. Es que me han hecho tantas cosas. No me lo digas ya. Lo dices al regresar, volvemos. Mi gente hermosa, gracias por continuar con nosotros. Estamos en sin broncas con la bronca y el chisme está bueno. Aquí con Marilyn Odessa. Soy mexicana, no sé si me sale. Marilyn, Marilyn. Marilyn, así, ok. Oye, feliz de la vida de tenerte y estamos hablando de la peor venganza para que tu ex, el hijo de la burra, prieta, se arrepienta, pues de que ya no está con nosotros. Así es. No, con la relación. Ya me dijiste que tú no fuiste mucho de... nunca te han dejado, que es padre. Porque, bueno, iniciaste una relación muy chiquita y fue el proceso largo con la misma persona. Pero, ¿qué le aconsejas a todas las muchachas que nos ven o nos escuchan? ¿Cuál crees que sería la peor venganza que nosotras las viejas podemos hacerle a un vato? Cuando el vato llega y te dice, ¿sabes qué? Es que no eres tú, soy yo, pero es que estoy muy ocupado, estoy trabajando, no tengo tiempo, estoy deprimido. O ahorita no estoy como que preparado. Todas esas madres que nos inventan para dejarnos, ¿ya sabes? Créeme que siento que la mejor venganza es que nos vean bien buenotas, sin ningún preocupamiento en la vida de qué está haciendo ni por qué se nos fue. Y disfrutando de cada segundo. Es verdad. Yo disfruto. Y el otro lo... El otro y los otros. El otro y los otros se revuelca. El otro y los otros se revuelca. Están muriendo del coraje, pero sí, yo siento que sí es la mejor venganza como mujer, como madre, vernos chingonas, vernos más fuertes a me mandaste a la chingada y yo te voy a mandar a la chingada cuando me quieras. Oye, y es que... Siempre se arrepienten. Por supuesto, claro, ¿qué nos va a arrepentir de este mujerón? Pero sí, siempre se arrepienten y... Ahorita que dijiste de ponernos buenotas, es verdad, porque a veces tengo amigas que han pasado por, no, estás bien gorda, ya no te arreglas, la rutina, bye, bye, y las dejan, se quedan llorando, pero entonces empiezan y yo las aconsejo, güey, pues al gimnasio, o con el doctor Shugay, o quien sea, ¿no? A meterte cuchillo, güey, why not? Yeah. Y entonces... Yo, yeah. Yeah. Y se ponen bárbaras. Tampoco es, soy muy pro, like, yo soy mujer, este, curvy. Sí. And juicy. Yes. Pero está bien. Pero me cuido. Claro. Me pongo guapa. Justo a mi hija que tiene 15 años, en la mañana cuando la iba a la escuela me dice, well, yo no tengo a nadie a quien hacer impress, I don't need to do my makeup, Samantha. Le dije, we should never stop impressing ourselves. Yes. Siempre arreglate, siempre bonita. Mi abuelita siempre nos ponía así, bien bonita. Mi abuelita nunca la miraban sin tacón y sin eyeliner. I love it. Siempre. I love it. Entonces yo le tomé mucho el consejo a mi abuela, que en paz descanse, fue mi madre, me crió, y le dije a mi hija, eso nunca deberíamos dejar de arreglarnos. Siempre bonita, siempre perfumada, siempre de todo. Y es que no es para nadie más. Es para nosotros mismas. En la pandemia, porque yo me gusta siempre andar en taconada con mis tacones tibuleros. Y entonces mi marido en pandemia, donde no salgo a ningún lado, yo bien perfumada, con mi pelo hecho, me decía, tú a dónde vas? Entonces me di cuenta de que realmente te arreglas para ti misma. ¿Sabes? Yo me arreglo y si salgo al supermercado me siento chingona. Y si me topo a alguien, sé que, ¿sabes? Nos vieron bien. La mayor parte del tiempo, así pasa, la mayor parte, al menos que ando muy cruda o cosas de excepción. No, yo sí siento que es muy importante cuidarnos nosotras mismas. A veces cuando tenemos marido e hijos y todo, se nos olvida cuidarnos a nosotras mismas. Alguien me dijo una vez, si tú no estás bien, nadie está bien. Primero tú, después tú y luego tú. I agree with that one. I agree with that one. Oye, ok, entonces ponernos bien buenotas. Por ahí investimos. Y si estamos buenotas, más buenotas. Más buenotas, claro. O si andabas con un tipo más o menos, agarrarte uno mejorzote. Si me llevabas de aquí a Oaxaca, pues el otro me va a llevar más lejos. Y creo que esa venganza también le dolió. Por supuesto. Con los ojos verdes y todo. Muy bien, mi hija. O sea, si vas a salir de Guatemala, pues no te metas a Guatepeo. No, 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 no. Tiene uno que mejora la raza. Si vamos a llorar en el rancho, hay que mejor llorar en el rancho. Ay, hello. Ay, yes. Eres de las mías. Aquí mi hija. Oye, haciendo mi tarea, no es cierto, la hizo la productora Dafne, hay un estudio muy interesante que se llama Cero Contacto. Cero Contact. En inglés, ¿qué hubo? Donde los expertos aseguran que cuando tú tienes una ruptura y te quebraron el corazón y todo, a lo mejor el tipo va a querer volver. Pero tú por 30 días debes cero contacto. No contestar el teléfono, no abrir la puerta. Si te hace un like en Instagram, en Facebook, no reaccionar. 30 días y supuestamente, dicen las malas lenguas, que el vato vuelve. Como que le estás hiriendo su ego y dice, no, no, espérame tantito. Como que no está reaccionando. Si yo la dejé, ¿qué pasó? Ya le gustó no estar sin mí. ¿Qué es esto? Y entonces se obsesiona contigo y es una buena manera de decirle, tenga para que se entretenga. Ajá. Yo creo que es simple con tres días pasa eso. ¿30 días son muchos? Tres días, trust me, it works. Oye, a mí sí me han dejado. ¿Sí? Sí, se siente culerísimo. Porque aparte cuando te dejan y estás enamorada de la persona y no la ves llegar. Bueno, pensamos que estamos enamorados. Sí, porque ahorita digo... A mí también me dejó uno así. Sí. Y me estaba muriendo. Ajá. Luego regresó y dije, bueno, no tanto. Exacto. Ahorita cuando yo vuelto para atrás, yo le digo, tata Dios, gracias por no haberme embarrado. Ahí me tendría... No voy a decir dónde porque respeto, pero ahí me tendría viviendo no sé dónde. O sea, mi vida, Dios no me lo tenía ahí. Me lo decía de diferentes maneras y yo no entendía. Y no agarramos la onda. Y no agarramos la onda. No agarramos la onda. Entonces, ahora mi peor venganza es cuando de repente de vez en cuando me texté. Me dice, hey, ya te vi. How you doing? Ignorado. ¿Para qué le contesto? Bye. ¿Para qué? Bye. Ay, ahórrate la pena, por favor. Te van a decirle, ¿te acuerdas? En 1800. Yo, bueno, tal vez para algunas mujeres sí es mejor cero contacto por 30 días, ¿verdad? Porque sé que como tóxicas que somos, de repente nos entra el sentimiento y estamos like, I miss you. Ay, no. O... Porque también esto duele. Cuando estás muy clavada y ves que el tipo ahí en el Facebook se fue de vacaciones y como dice la canción, te irá mejor sin mí. Exacto. Y él está disfrutando y tú con la lágrima, pues también eso duele. Y te da el coraje. Te da el coraje. Ajá, y yo no. Ajá, y yo no. Sí, créeme que lo entiendo y no lo recomiendo, ¿no? No lo recomendamos. Ay, no. Es que entre el amor está muy difícil. Hacerle sentir, yo creo que también es una buena venganza, hacerle sentir que eres feliz sin él, porque aparte así debe ser, creo yo, no sé qué tú piensas, Marlene, la felicidad no tiene que ver con el aparato reproductor del tipo, o sea, si tenemos, si tenemos la y peor, si está, bueno, sí, pero eso lo consigues donde sea, ¿no? Bueno. Yo, yo, yo tengo un dicho, ningún hombre la tiene con diamantes ni con incrustaciones así de pelas presionas, o sea, lo puede encontrar en otro lado, pero que él vea que nosotros somos genuinamente felices sin él. Sí. Yo creo que eso duele más que cualquier otra cosa. Eso les duele al ego. Al ego. Yo creo que al ego, lastimar el ego a un hombre, aunque no te quieran, van a estar ahí buscándote. O sea, ¿por qué? Y ahora al contrario. Señores, señores, estamos hablando de la peor venganza para que tu ex se arrepienta de que te dejó el muy estúpido. Regresamos con... Marlene Odessa. Ay, yes. Continuamos en Sin Broncas con la Bronca. Gracias a toda la gente que se van uniendo más y más a este podcast de veras que les encanta. Muchas gracias. ¿Quién los quiere? Hoy estamos con Marlene Odessa y estamos hablando de la peor venganza que podemos hacer nosotras las mujeres cuando un desgraciado nos deja. Así, ay, ya me voy. O se va con otra. Y usualmente cuando se van con otra hija, regresan porque regresan. Sí, pues es que se van con lo más fácil. Sí, exacto. No con lo mejor, sino con lo más fácil. Y entonces ya regresan todos como perros con la cola entre las patas a pedir perdón. Sí, arrepentidos. Aprendimos cero contacto. Medicián, the grass is never greener, Medicián. The grass is never greener. And yes it is, ¿o qué dices tú? Yes it is. Yes it is. Cero contacto. Ponernos bellas. Buenotas. Buenotas. Querernos más, ser felices sin ellos también. Y yo creo que también es necesario estar solas y aprender a estar solas. Muy cierto. Aprender a comer solitas, salir solitas, tirar la basura solita. Decía mi mamá, Marilyn, who's gonna throw the trash out? Me, mom, hello. Me, mom. I guess it's just me, you know. Yes, porque mira, si vas a quedarte con un tipo para que te cambie el foco o saque la basura, pues mejor trabajo y le pago a alguien. Sí, muchas veces tenemos que acordarnos de lo malo que pasamos, ¿verdad? Porque yo sé que de repente como mujeres nos acostumbramos a que el hombre haga todo. Pero yo muchas veces decía, no, Marilyn, remember why you left him, remember why you left him. Y aparte para eso tenemos el 911, hija. Si queremos que alguien nos saque la basura, ya más alí, ¿no? Y yo así, like, Samantha, it's part of your choice, go take the trash out. A mi hija. Muy bien, que también deben de ayudar en casa. Oye, me encantó tenerte. Antes de que se nos acabe el tiempo, te quiero felicitar por todo lo que has hecho. Gracias. Quiero felicitarte por todo lo bueno que viene, porque sé que necesitamos mujeres en la música mexicana, así como tú. Gracias. Que sepan cantar, que canten con pasión, que le echen ganas. Tienes un, no, no, es un sencillo. Un sencillo, un tema. Ok. Un tema que viene que se llama Ni que yo hubiera perdido. Es una canción muy bonita. By the way. By the way. By the way, por lo que estamos hablando, Ni que yo hubiera perdido. Ni que yo hubiera perdido. ¿Te sale poquito o no te sale? Me sale poquito. ¿Ahorita? Claro que sí. A ver, échale. Y eso que, señores, no estamos tomando tequila, ¿eh? Ay, no, se nos olvidó el tequilita. Dice Ni que yo hubiera perdido y si te queda duda, estoy mejor que nunca, no te necesito. Verde. Y aunque te duele, ay, no me acuerdo, pero es para el ex. Es para el ex. Para que sepa que yo no perdí. Y dice algo muy bonito en medio de la canción, dice, si no me perdí yo, él me perdió, o sea, a mí me perdieron. Claro. Y habla de eso, antes lloraba, antes yo me iba y esa es la verdad porque la canción la compuse yo con un amigo, Iván Gámez, que es un compositor increíble en masa. Yo me iba llorando a México y no quería regresar a casa, pues porque estaba sola, triste, maltratada, ¿no? Sí. Y yo no quería regresar, entonces el tema se trata de regresar a donde antes lloramos, ¿verdad? Ya soy conocida en el bar que vaya, hasta me dijeron ya se te extrañaba y ya volví, pero no para llorar por alguien, no va conmigo. Yo solo quiero enfiestarme, ni que yo hubiera perdido. Está muy bonito. Me quiero llorar, tequila, por favor. Y es que todas las mujeres pasamos por algo así. Así es. Es muy rara que una mujer diga, no, yo no he sufrido por amor, todas. Y creo que esa canción va al centavo. Antes yo era la ridícula que decía eso, ¿no? Ay, ay, ay. Porque duré muchos años y, oye, Marilyn, ¿y tú no has sufrido? Y yo, no, gracias a Dios, tengo a mi marido. Pero ¿sabes qué? También el sufrimiento es necesario y a veces se goza. O sea, yo volteo para atrás y digo, qué rico que le lloré a este baboso jamás en la vida. Pero aprendí. Aprendimos y, por ejemplo, para mí, pues ahora canto mejor. Con más sentimiento. Exacto. Claro. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. La gente que a lo mejor anda perdida por ahí y todavía no te sigue en tus redes sociales. Marilyn, Odessa, oficial, en todas las plataformas, en todas las redes. Siempre estoy conectada, siempre ando compartiendo. Ya viene el verano, ya vienen las fotos de bikini. Pero, che, invítame, por favor, hija. Nos vamos a la playa. Nos vamos a la playa y nos vamos a esos bares donde alguna vez lloramos, pero ahora nos vamos a enfiestar. A enfiestar. Muchas gracias. Igualmente. Señoras y señores, esto fue Sin Broncas con la Bronca. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Me encanta.